Ángela Aguilar disfruta de un día en la playa y agradece a sus fans. Ángela Aguilar, la destacada cantante mexicana e hija del reconocido Pepe Aguilar, recientemente se tomó un merecido descanso para disfrutar del sol y la playa, compartiendo este relajante momento a través de su cuenta de Instagram. En las imágenes, la joven artista mostró su faceta más relajada, lejos de los escenarios y compromisos profesionales que suelen ocupar gran parte de su tiempo. Las fotografías compartidas en sus historias de Instagram revelaron a Ángela Aguilar luciendo un elegante bikini, deleitándose con la brisa marina y el entorno playero. Este vistazo a su día de descanso permitió a sus seguidores conocer un lado más personal de la cantante, alejado de los reflectores y en sintonía con la tranquilidad del mar. Sin embargo, más allá de disfrutar del sol y la arena, Ángela también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el lanzamiento de su más reciente tema, Por el Contrario, en colaboración con la reconocida cantante Becky G. A través de mensajes en sus redes sociales, la cantante expresó su agradecimiento a los seguidores por el apoyo brindado y los invitó a participar activamente dejando comentarios en el video correspondiente en YouTube. La interacción con sus fanáticos no se limitó a simples agradecimientos. Ángela Aguilar propuso una dinámica divertida para expresar el aprecio, invitó a sus seguidores a dejar emojis de corazones rotos en los comentarios del videoclip, mostrando así su conexión con la audiencia y generando una participación activa en torno a la nueva producción musical. La colaboración entre Ángela Aguilar, su hermano Leonardo Aguilar y Becky G. ha sido bien recibida por los fanáticos, quienes elogian la fusión de estilos y calidad vocal de los artistas. Los comentarios reflejan la admiración por la autenticidad de su música y la belleza de la canción, situándola en un lugar destacado entre las preferencias del público. El contenido compartido en redes sociales no se limitó únicamente al ámbito musical. Ángela Aguilar también compartió detalles de su experiencia en la playa, brindando a sus seguidores un vistazo a su momento de relajación y desconexión. Este enfoque auténtico y personal de Ángela contribuye a fortalecer el vínculo con sus seguidores, permitiéndoles conocerla más allá de su faceta artística. Las redes sociales han sido una plataforma clave para que Ángela Aguilar comparta su vida y su carrera con sus seguidores. La combinación de momentos de descanso con emocionantes novedades musicales, muestra la versatilidad del artista y su capacidad para conectar con la audiencia de manera auténtica y emocional. En resumen, las vacaciones de Ángela Aguilar se convirtieron en un periodo de relajación y también en una oportunidad para compartir noticias emocionantes con sus seguidores. Su presencia en redes sociales no solo resalta su talento musical, sino que también muestra su lado más humano y genuino, estableciendo una conexión única con su audiencia. La combinación de momentos de descanso y emocionantes colaboraciones musicales demuestra la versatilidad y el compromiso de Ángela Aguilar con su carrera y sus seguidores. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.